Casi medio millar de tambores se han reunido este domingo en Alicante para anunciar la proximidad de la Semana Santa en la octava edición de la tamborrada organizada por la Basílica de Santa María, donde el polifacético artista Pepe Espadero ha hecho este año el toque de honor al que han seguido los sonidos de los tambores de las 27 hermandades y cofradías y al que también se sumaron los de algunas asociaciones musicales que participan en los desfiles profesionales de la Semana Santa de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que así se avanza en el objetivo de desestacionalizar la oferta turística de la ciudad, porque la Semana Santa es uno de los mejores exponentes de nuestra cultura y tradición y contribuye a impulsar la economía local. El presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, Alfredo Llopis, ha destacado la Plaza de Santa María como uno de los lugares emblemáticos de Alicante y de la Semana Santa Alicantina. Se ha convertido en una tradición muy popular. Los miembros de prácticamente todas las bandas de tambores de las hermandades y cofradías y de muchas agrupaciones musicales se reúnen en la Plaza de Santa María para lo que se llama romper el tambor. La tamborrada la ha dirigido Sergio Godínez, director de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Caña, perteneciente a la hermandad Stavaz Mater del Colegio Hermanos Maristas. Pesos de punta todo el rato, la gente se viene arriba, la gente nos hace juntas, se pone alrededor nuestra, lo vive con nosotros que es lo importante y la verdad que me da gusto ver toda la gente aquí alrededor y que lo vive con nosotros. A nosotros nos encanta la música y es nuestra pasión. El tambor es algo que llevamos innato desde que éramos pequeños y vamos, la Semana Santa es algo que llevamos en las penas. Después del toque de honor de espadero, la comitiva prosiguió hasta la Plaza del Ayuntamiento, después de pasar por las calles Villavieja y Calle Mayor, Plaza de la Santísima Faz y el segundo Pórtico Consistorial.